Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros somos la familia Rufino. Vinimos a realizar el sorteo del bono solidario que nosotros realizamos para ayudar a mi hermano Horacio. Bueno, ya creo que la gran mayoría está enterada que nosotros, bueno, realizamos este bono para ayudarlo debido a que él se encuentra transitando una enfermedad, un problema de salud grave. Pero bueno, por el momento no puede realizar tareas laborales. Entonces, bueno, para ayudarlo realizamos el bono que mucha gente, gracias a Dios, gracias a la gente, nos ha comprado muchos numeritos. Así que bueno, si quieren realizamos el sorteo. ¿Sí? A ver, permiso. Bueno, vamos a comentar que primero es una caja de comestibles bastante grande y tenemos el segundo premio, también otra caja, un poco más chica. Quien ganó el premio número uno sería Sandra Lanciotti, ¿sí? del barrio 28 viviendas. Perfecto, lo vamos a dejar por acá. Ahora vamos a realizar el segundo. Bueno, quien ganó es Díaz Edgardo, ¿sí? Acá tenemos el numerito de teléfono también para llamarlo. Sí, no está escrito adelante. Sí, ahí adelante se ve, perfecto. Muy bien, lo dejamos acá, así ya. Bueno, así que fue muy buena la respuesta de la gente, nos ayudó muchísimo. Así que bueno, eternamente agradecidos. ¿Sí? Hermano, vos querés... Bueno, sinceramente, bueno, sin palabra, cómo colaboró la gente, cómo la gente es alto, es solidaria. Bueno, yo sé que mucha gente me conoce por el trabajo que yo he tenido. A todos los que colaboraron, muchísimas gracias. Sé que me quedaron gente sin ir a ver, porque me llamaban por teléfono infinidad de llamadas. Entonces, bueno, muy agradecido, muchísimas, muchísimas gracias. A todos los que me llamaron, que no querían el número, que solamente querían colaborar, también muchísimas gracias. Y bueno, sin más, palabras de agradecimiento. Bueno, sí, recalcar que hay mucha gente, ¿sí? Que nos ayudó sin el numerito. No querían participar del sorteo, pero bueno, nosotros en agradecimiento pudimos lograr todo esto. Muchas gracias.